Por decir más la R Jugador 194 ¡Correcto! Aquí ha habido tensión, eh Ha habido tensión, eh Quiero ver la cara, quiero ver la cara La cara es de locos, eh Jugador 56 5 letras Palabra, tenis Deletrealo T-E-N-I-S Muy fácil, muy fácil Fuera, fuera Jugador 56 Correcto Ha dicho Z al final, eh Shadow, hostia, Shadow no va a tener problemas, eh, gente Shadow ne Al ser multicultural, cuidado Se puede liar Es peruano, francés, español Lo tiene todo, papi Jugador Jugador 9 5 letras Palabra Rombo Deletrealo R-O-M-B-O R-O-M-B-O Canadá Deletrealo La, la ha dado al botón antes 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 No, que le ha dado al botón Cuando no era ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué ha hecho? Pero no, porque le ha dado al botón ¿Le dio al botón por? Brasil B-R-A-S-I-E ¿Qué le van a hacer? O sea, ha quitado el micrófono antes de tiempo No dijo la L, ¿no? ¿Me están analizando? Ay, Lurito, por favor, no ¿No puede hacer esto? Jugador 16 Incorrecto ¡No, Lurito, no! ¡Mi MVP! Violín Deletrealo V-I-L ¡Violín! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! Solo tenía su trabajo ¡Aaah! Sola tenía su trabajo ¡Biel! 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 ¡Y es una locura! ¡Biel! Es una locura ¡Bill! ¡Billion! ¡Billin! 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 ¡Bröl! ¡No fuese! ¡ apparently! ¿Billin? Pobrecito, tío, me va a ver No me jodas, no me jodas ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué dice? A la puta calle, Zorman No me jodas Sí, sí Bilín 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 Es que ha dicho No, ha dicho VL Bilín 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 No Zorman, Zorman Pero Zorman, por Dios Violín Jugador 102 Incorrecto Cohete Deletrealo C-O-H-E-T Analizando la respuesta ¡Eh! ¡H-E-T! Le ha faltado una E 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 Uff, verás tú Se va a poner rojo Se va a poner rojo esto Se va a poner rojo Como que me llamo Gustavo Cohete Jugador 120 120 Incorrecto 120 Ahora 6 letras Atentos al micrófono Palabra Cohete Deletrealo C-O-H-E-T Yo creo que sí Yo creo que sí, eh Esta dura esta, eh Yo creo Esta es difícil esta, eh Más justo que la Es muy, sí La de antes ¿Qué ha hecho Dormann? A lo mejor no me lo ha pasado Siete letras Palabra Cíclope Deletrealo C-I-L No 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 Te faltará T-R No No ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Naranja Deletrealo N-A-J-A-R-A No 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 N-A-J-A-R-A Los nervios, eh Yo no 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 Obviamente Esto es una putada, tío La puta La janja N-A-J-A-R-A-R-A Una janja, tío Una jarraja ¿Cómo que J? ¿Cómo? ¿Cómo? No ¿Qué has dicho, Axocer? ¿Qué has dicho, Axocer? Ay No ¿Qué has dicho? No Está bien pendejo este cabrón Está bien pendejo Está bien pendejo Está más pendejo que yo Y mira que soy pendejo Jugador No 63 Incorrecto Mira que yo soy pendejo Pero creo que tengo un ganador Nada Nada Puto Axocer de mierda No Parece un juego tonto, pero La gente falla, eh Jugador 63 Pobrecito No Incorrecto Deletrealo Fácil G-U-I-T-E No No No, había dicho Giterra Jugador 16 No, churro, no Ha dicho, eh Te quedaste sin tiempo 8 letras Palabra Carruaje Deletrealo C-A-R-R-U-T-A C-A-R-R-U-T-A ¿Eh? ¿Carru-T? ¿Carruzando la respuesta? Carrusel deportivo No, este sí que no, eh No, loco, no Qué locura Nice try, nice try Carrut C-U-C-A-R-U-T-A Carrut, tío Analizando la respuesta Chavales Un gusto Jugador 194 Incorrecto Ya no me daba tiempo Ay, no puede ser Lavadora Deletrealo L-A-B-A-D-O-R-A B Sí, sí, sí B Ah, es verdad Para ellos vale Es verdad Para ellos vale Es verdad Todo lo que sea Hasta perchita está bien ¿Entendéis? Es verdad, es verdad Es V Sí, sí, es V Pero ahí en la tam En algunos sitios se dice B Chico, sirve Pero decís B y C Jugador 197 Incorrecto ¿Qué? 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 ¿No puede ser? A lo mejor ha dicho vale después Porque no se ha puesto Tendría que haber dicho V Sí ¿Ah? Grado Deletrealo C-U-A-D-E-R-E D-E-R-E-A-D-O ¿Qué? ¿D-E-R-E? Analizando la respuesta Pues Ha dicho Ha dicho D-E-R-E 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 Ha dicho D-E-R-E Uf, no sé No sé Aguanta por favor Aguanta por favor No, es que es un acento Mientras que lo diga bien Es lo importante Pero es muy difícil Doctor D-D-E Doctor D-E Doctor D-E Doctor D-S-EI Doctor D-E-S-E-I Jugador 9 ¡Incorrecto! Está mal dicho, tío. Está mal dicho.